Para iniciar ahora si Bueno a ver este Los presento, Leonardo Deliberemonos de la Matrix Ari del lado B, estamos acá Con un servidor, Pablo de la Gran Jumana MX, y pues bueno es la primera Colaboración que estamos teniendo Y vamos a hablar de temas Por ejemplo lo que es el tema del Cine, los medios del entretenimiento Y que hay detrás De muchas de las cuestiones Que quizás para muchos sean Pues solamente, disculpenme porque Estoy mormado, pero ya sea en la época De la contaminación, el frío y eso Pero todo esto De lo que muchos creen que es Nada más juego Que hay detrás Que hay detrás, que personajes a veces Pues han intervenido En estos temas Como lo que hemos visto En el caso de Epstein Este personaje que Trabajó para un medio de inteligencia De Israel, y bueno Conoció a mucha gente muy poderosa Del gobierno de Estados Unidos De personajes De los principales medios Del entretenimiento Ahí veíamos a Tom Hanks Ahí veíamos Vaya, ustedes lo han visto Cuando fue la presentación Creo que fue de los Oscars del 2000 ¿Qué fue? O los Golden Globes O los Golden Globes Exacto, ¿no? Y que les dijo A todos Pues Oigan ustedes ¿Qué me van a estar diciendo? Si conocen a este señor Y que Y veías la cara De los que en verdad Ajá Los que después salió Una lista Creo que fue por el 2021 Algo así Y ahí estaban Y el señor Tom Hanks Pero Estaba así de Híjole Estaba rojo Así unas caras Y dices ¿Qué hay detrás de todo ello? Y sobre todo Algunos mensajes Que vemos en películas Sobre todo también De Disney, ¿no? Que hoy en día Que se ha vuelto esto Pues bastante viral Dices A ver Ponle pausa A cierto frame Por ejemplo De la película esta De ¿Cómo se llamaba? Bernardo y Bianca Que era una película Infantil Y decías ¿Qué onda con eso? Y era una como Un clip De una película Snuff O algo así De su momento Decías ¿Por qué hay eso? O escenas que Que por ejemplo Cuando están en el Cielo de ¿Cómo se llamaba esta? El Rey Leono Y que decía Sex Y muchas de estas cosas Así las ves En muchas otras películas Que ahorita no se me viene A la mente de Disney Pero que aparece Y es ¿Por qué A los niños Les pondrían esto? ¿Por qué los actores O por qué En los medios Del espectáculo Que supuestamente Dices Oye pues es música Es esto Siempre va ese mensaje ¿No? De El sex De De lo material ¿No? Que son los distintos Más básicos Y que de ahí Salen muchos otros temas Como también El tema de la música Que hoy lo vemos Con el caso de este Peso pluma En donde ¿Qué es lo que quieren Poner en la sociedad De ahora? ¿No? Tú ves a los chavos Y es una generación Por lo general La generación Z Que dices Está muy difícil Es la generación Que más difícil Está yendo en la vida Y dices Lo único que tienes Ahora Es ¿No? Que llegue el viernes Que es Es esto ¿No? Tú los ves Y Champán Con ropas Acá De Supermarca Y que están Con mujeres Y que Dices Oye Pero ¿Qué onda? ¿No? Que están en contra De poner a la mujer Como si fuera nada más Un símbolo Y Ah Pero es que Es esta música Y está de moda Y esta si se puede ¿Qué hay detrás? ¿No? Porque lo decían Los raperos De los 80 También En el caso De que Oye A nosotros Nos contactaban Y nos pagaban Y todo esto Pero era Ir poniendo Lo peor Lo peor Y la cuestión Gangster Para controlar Ciertas partes De la sociedad Que hoy en día Ya se sabe Y que si fueron Campañas pagadas Precisamente Por el aparato De inteligencia De allá Para todo esto Pero a ver Ustedes amigos Háblenlo O coméntenlo Esto Sí Correcto Este Antes que nada Gracias Pablo Por la Por esta colaboración Gracias a alguien También por Por estar aquí En este En este En este live En este video Vamos a hablar acerca Como bien dices De El tema De las Películas Y bueno Estoy Escribiendo Todo lo que has Dicho Y me viene A la mente Que Existe en Inglaterra Un Un ¿Cómo se podría llamar? El Instituto Tavistock Exacto Este Instituto Instituto Tavistock Se ha encargado De Crear Las modas Las tendencias A nivel mundial ¿No? De esto Bueno Se sabe Porque Se estudió Y se filtró Que por ejemplo Toda esta onda De los 70's De amor y paz De los hippies Y todo esto Fue impulsado Por este Instituto Tavistock ¿No? Y ahora Con las redes sociales Lo vuelven a hacer Y lo siguen haciendo ¿No? Es correcto También Esto es algo Que no he corroborado Quiero aclararlo Quiero decirlo Pero si he escuchado A varios A varios Personajes A varios investigadores Que dicen Que todas las películas De Hollywood Tienen que pasar Por un Departamento Que es Que está A cargo De La CIA ¿No? Repito Esto No lo he comprobado No lo he Investigado a fondo Si lo he escuchado Pero como que dicen A ver Esta película Si va Porque trae Estos mensajes Esta película No va Porque trae Estos mensajes Lo mismo Que hacen Con Por ejemplo China Cuando llegan Las películas De Estados Unidos La revisa Y ellos dicen Si puede Pasar la película O no ¿No? Depende de los mensajes Que traiga Esa película ¿No? De la Programación ¿No? Y bueno De los mensajes Subliminales La programación Tradictiva Ya sabemos Que esto es algo Que se ha estudiado A nivel gubernamental Hasta el full Hasta el fondo Incluso se han hecho Experimentos El primer experimento Que en teoría Se dice que se hizo En un cine Fue cuando pusieron Un mensaje Subliminal En una película Y cuando fue El intermedio Porque antes Las películas Se cortaban en dos O sea Pasaba la mitad De la película Intermedio Para que la gente Saliera a comprar Saliera a consumir Palomitas Refresco Lo que sea Y resulta Que pusieron Un mensaje Subliminal En una película En la cual Pues el mensaje Era que Consumieras Este Refresco Y que pasó Que se dieron cuenta Que la gente En el intermedio Aumentaron las ventas Con este mensaje Con este mensaje Subliminal Entonces Ellos han estudiado El comportamiento humano Cómo funciona El cerebro Cómo pueden Colarnos Ciertos mensajes A todos nosotros Y yo creo que Los medios De comunicación Y de entretenimiento Pues lo aplican Al cien por ciento Es correcto Es correcto Ari ¿Quieres agregar algo? Sí Hola Leo y Pablo Gracias por la invitación Este Sí De hecho Quería comentar Sobre lo que dice Leo Yo también Supe lo de La CIA Creo que no son Todas las películas Pero sí Al menos las franquicias De hecho Las que están No solamente Que las tengan Que revisar Sino que ellos Participan Directamente Con asesores En ocasiones Incluso Las financian Y también La vez que se revelaron Los documentos De Wikileaks Ahí venía Por ejemplo Parte del guión De la película De Indiana Jones La de La calavera de cristal Que esa Tenía un guión Original Pero luego Parece que Le hacía como que Algo no le cuadró No le gustó Y Le metieron mucha mano Y ya lo que vimos Ya era Otra versión O sea Ya no fue la que Originalmente Habían pensado O querían sacar Y como esa Hay un montón Sobre todo En las que tienen Y venía una lista De películas Pero sí son varias Por ahí creo que Hice un video hace mucho Sí Donde le habían metido A la mano Y casi que habían Reescrito los guiones Pero la mayoría De guerras O O la intención De poner siempre Al ejército De Estados Unidos Como el bueno El que salva El que justifica Todo eso Y también Hablando de Ese instituto También se supone Que el MIT En Estados Unidos También hace Ese tipo de Trabajos De Investigar De manipulación Mental Y todo eso De hecho Y curiosamente Uno de los que Financia Financió O financia Al MIT Es este En este Mira Curiosamente Tiene ahí Junto con Otros Otro Que es el que anda En todas partes Y luego ya no se puede Mencionar Pero es el señor Puertas O el pillo Una cuarta Si le digo Si 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 Pero Esos dos Estaban En algún Proyecto Secreto Y lo estaban Financiando Con el MIT Y de hecho Se supone Que no es Una isla Son dos Y la segunda No ha sido Investigada Y dicen que ahí Es donde tenía Eso Lo está haciendo El MIT Mira Esto Ajá Esto que comentas De la financiación De los estudios De las películas Siempre se ha dado Hasta en los videojuegos Por ejemplo Hay una serie Que se llama Call of Duty Este En videojuegos Ya tiene mucho tiempo Son juegos Que están muy bien hechos Pero la gran mayoría De la financiación Viene Del ejército De Estados Unidos Y es precisamente Para empezar A meter a los chavos A que se quieran Enlistar A que vayan probando Como son las armas Todas estas cosas Pero porque están Gastando tantos millones En eso Incluso la película De Pearl Harbor Que salió En el año 2001 Pues todos Supimos Que es lo que pasó En aquel entonces Que cambió Prácticamente Al mundo Tal y como lo conocemos Y sale esta película De Pearl Harbor Que era una película Este Pues Muy acá Patriótica Estados Unidos El Enlistate El Por la Democracia Todo esto Y dices Ese tipo de películas De ese corte Siempre salen Cuando Se necesita Algo O sea Incluso la película Esta que salió La primerita Primerita De Iron Man Que fue de las primeras Que se hacían De superhéroes Cuando le empezaron A meter mucho Mucho dinero Fue precisamente Por el ejército De Estados Unidos Y era por eso Precisamente Para ir poniendo Pues su narrativa Y todas esas Esas cuestiones Este Había Otro Otro tema Ahí Este Aparte Pearl Harbor El financiamiento Que Que es Es como dices Ir metiendo Ciertos mensajes Que va a tener Que ir jugando La sociedad Que comportamiento Y es el que Estamos viendo Ahora Tu comparas Por ejemplo El rol O el arquetipo Que son estos Roles O estos personajes Que van poniendo Cuando nosotros Éramos chicos Pues siempre era El del salvador El de Pero ahora Prácticamente Han llevado Como a ser El héroe A personajes Que son como La capitana Marvel O Cosas así Ese personaje Que dicen Es el strong Female El carácter O el personaje Femenino Fuerte Pero Que de héroe No tiene nada Sino que El poder Lo tiene Prácticamente Regalado De la nada Y hace Lo que quiere Si tu lo ves Es que esa es La personalidad Masculina Tóxica De la que Tanto se quejan Y hace Lo que quiere Y demás Y cuando vemos Hoy por ejemplo Líderes En el mundo Que tienen Esa característica Y vemos A Justin Trudeau Vemos A Dalena Berbock Que es la ministra De relaciones Exteriores De Alemania Vemos Sobre todo Uno de los que Encajan En todo eso Es esta señora Que tiene Y maneja Muchos hilos Muy fuertes De Estados Unidos Y del mundo Es esta Como se llama La Que es Es la segunda Al mando Después de Anthony Blinken Es Como se llama No 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 Kamala No Es Se llama Se llama Se me ve El nombre Ahorita Pero Es la que hizo Prácticamente Lo de Ucrania Desde el 2014 Manejando Todos los siglos Y fue la que También se le salió Decir el tema De los laboratorios Ahora En Ucrania Porque dice Híjole Es que Si es verdad Muchos Ahí le sacaron El tema Nada más Para que Pues diera El batazo Y evitara Porque mucha gente Dice Oye Que paso Con lo de los laboratorios Eso es acaso Desinformación No no sé Este Si pero Nos surge Que Victoria Nuland Victoria Nuland Si 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 Incluso Ustedes Oyeron hablar Del caso De este Eh Personaje El Red Teal Coach Que era Este Gonzalo Lira Un personaje Que se Bueno lo capturaron Los ucranianos El vivía en Ucrania Se casó con una Ucraniana y todo Y el empezó a hablar De este tema De lo de la guerra Hizo un video Muy amplio Hablando precisamente Sobre Victoria Nuland Su personaje Que hizo Quien era su padre Su abuelo La historia de Rusia Y de donde venían Sus abuelos Y todo Y el porque Estaba detrás De todo esto Pero tu cuando Lo ves Y dices Es que es eso Es el mismo Arquetipo Es Es algo Que dices Es para que la gente Lo vea y diga Es que esos son los Ese es ser líder Ese es No O sea Es la normalización De muchas cosas Que de otra manera No hubiese Sido aceptada No Es la ventana De Overton Que le llaman A ver A ver ustedes Sí 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 Correcto O sea Y Como bien dices Las Las películas Han Desde hace mucho tiempo Desde que vieron Que Era un Un medio De entretenimiento Masivo Solamente Lo empezaron A A meter Toda esta programación ¿No? Toda esta programación E incluso Hay películas Que nos dicen Que esto Lo hacen ¿No? O sea Me viene a la mente Starry Eyes ¿No? Starry Eyes Que es una película Que muchos no conocen Y que nos habla De cómo Hollywood Este Pues crea A estas A estas Celulares Y lo que tienen Que hacer Para llegar A hacer Una Una celebridad De Hollywood ¿No? Porque sabemos Los millones Que ganan Una celebridad De Hollywood ¿No? El Demonio de Neón También habla de esto ¿No? De cómo Una modelo Quiere triunfar En Hollywood Y Y bueno Es una película Que no deben Nadie Ningún desperto Debe de perderse ¿No? Entonces Pues bueno Lo han ocupado Muy muy bien Este tema De las películas Y bueno También Eh Como les digo Han estudiado El cerebro humano Y no solamente Meten O han metido Mensajes subliminales Eh Como bien lo dijiste Al principio del video Como por ejemplo El tema de Disney Y todo Todas estas Frases ocultas Que se han Podido ver Sino también Por ejemplo Han metido Programación predictiva ¿No? Que la programación predictiva Es ponerte Un suceso Que va Que va A venir Para que Que quede Tu inconsciente O tu subconsciente Y lo tengas Ahí ¿No? Para que cuando Lo hagan O lo veas Ya en la realidad Tu subconsciente Pues lo acepte ¿No? Tu cerebro ya está Preparado Y incluso Ya está Programado Para que este Futuro Se realice ¿No? O sea Me viene a la mente Por ejemplo La película De Matrix Que En la primera De Matrix Se salió En 1999 Y en el pasaporte De Neo Venía la fecha De Sí En septiembre De septiembre Del 2001 Exacto O sea ¿Qué posibilidades Hay de que sea Esta precisa Fecha Donde iba a ocurrir Lo que Sabemos que ocurrió Allá En Nueva York ¿No? En el 2001 Entonces Esto es Prácticamente Programación Predictiva Así funciona Y te va Programando Y Y Sabe Y esto Se refiere A que Nosotros Con nuestros Pensamientos Con nuestro Subconsciente Creamos La realidad ¿No? Creamos Todos los Futuros Posibles Entonces Siempre nos Están Programando Con lo Malo Con Va a venir Esto Va a venir Esto Malo Va a venir Esto Peor Y tú Siempre Estás Pensando En Que va A ocurrir Algo Malo Siempre Estás Pensando En eso Consciente O inconscientemente ¿No? Entonces Ese pensamiento Es el que Se plasma En la Realidad ¿No? Y esto Lo ha Descrito Muy bien Jean-Pierre Bernet Malet Que es Un Físico Que ha Estudiado Y que Dice Que Nuestros Pensamientos Crean La realidad Y tiene Los Pues las Fórmulas Matemáticas Él es Un Científico Él No es Nada De Conspiración Y de Investigador Él es Un Científico Y lo Ha Demostrado Tiene Unas Leyes Ahí Que Dicen Que Nuestros Pensamientos Son Los Que Crean La Realidad Y Por Eso Debemos De Cuidar No Solo Lo Que Hablamos Sino También Lo Que Pensamos Entonces Siempre Por eso Ponen Esta Programación Para Que Nos Tengan Programados Y Siempre Estar Pensando En Lo Malo En Que Va Venir Esto 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 Y Ahorita Está Muy En Boga Lo De Los OVNIs Extraterrestres Porque Bueno Ya Sabemos Que Se Viene Algo De Desclasificación Del Fenómeno OVNI Lo Que Han Salido En Estados Unidos Si Pero Quería Comentar En Lo De Hay Una Película También La De La Pelea Donde También El Protagonista Que No Me Acuerdo Como Se Lama El Personaje Pero Es Brad Peep Y Él Se Dedica En Sus Tiempo Libres A Meterle Su Trabajo Le Pagan Para Meter Escenas De Tyler Dordon Si 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 Lo Dicen Y Luego Al Final Están Los Protagonistas Y Se Caen Ahí Los Edificios Que Claramente Es Lo Que Si 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 Es Increíble Ese Final Cuando Lo Ves Y Que Pasó Unos Años Después No Que Era Que Fue Como Del 97 Esta Película No Recuerdo Bien Si Si Como Como Dice Leo Que Que Casualidad Que Todas Estas Cosas Porque No Es Nada Más La Única Película La Que Él Mencionaba O Esto Que Sale Al Final De Esta Si Lo Veías En Expedientes Secretos X Y Muchas Otras Este Que Las Estas De No No Eran Pato Aventuras Cual Era Bueno Pero Era Del Mismo Corte Que Ahí Veía El 9 El 11 Y Dices Por Que No Cosas Que Van Sacando Y Bueno Casualidad No Casualidad No Puede Ser Verdad Dices Que Onda Con Todo Esto Una Película Igual Muy Buena Que Que También Creo Que Todo Mundo Debería De Ver Y Es Sobre El Fenómeno De La Programación De Estos Esclavos Que Les Mencionan De Mk Y Demás Era La De Ojos Bien Cerrados O Eyes Wad Shot De Precisamente Tom Cruz Con Nicole Kidman Buenísima Esas Ceremonias Con Esta Élite Financiera Esta Élite Política Que Hacen Tras Bambalinas Y Pues Que Muchos Dicen Híjole Esto Le Valió Pues Algo Muy Fuerte Por Pagar Al Señor Stanley Kurek Por Haber Puesto Eso Y Eso También De La Película De Enemigo Público De Will Smith Que Igual Salió Por Los 90 Y Hablaba Del Dinero . Electrónico Cómo Te Lo Podían Prácticamente Congelar Esto De La Vigilancia Desde Satélite O sea Cosas Que En ese Momento Esta Tecnología Existe Que Onda Y Hoy En Día Es El Pan De Todos Los Días ¿No? O sea Una Película Que Hace Mucho Mucho Tiempo Y Mira Lo Que Lo Es Como De Los 90 Cuando Todavía La Gente No Teníamos Bueno O sea La Gente No Tenía Entidad Y Ella Es Como Bueno Se Dedica A Trabajar En La Computadora Y Como No Tiene Mucha Amistad Con Nadie No Tiene Amigos Ni Familia Ni Nada Y Le Encargan Un Trabajo Y Resulta Que Tenía Como Un Programa Se Va De Vacaciones Y Le Roban Su Identidad Y Ya No Tiene Forma De Demostrar Que Es Ella Y Luego Le Ponen Unos Cargos Falsos Y Era Porque Iban Ella Descubre Que Van A Sacar Y Que Todo Va Estar Concentrado En Un Gran Servidor No Me Acuerdo De Que No Es Pero Fue Hace Mucho Y Que Para Que Ella No Hiciera Nada Le Ponían Cargos Le Ponían Un Hombre Falso Y Ella No Tenía Como Comprobar Su Identidad Porque Nadie La Conocía En Persona Solamente Tenía Amigos A Distancia No Si La Llegaron A Pero Así Yo No Tuve La Oportunidad De Verla Pero Si En Los 90 Salieron Muchas Muchas Películas Era Increíble La Cantidad De Películas Que Salían Ahora Ya Casi Ya No Hay Osea Si Hay Pero Todo Es El Formato De Streaming Para Netflix Para Amazon Prime Para Y Es Así Dices Híjole Que Estoy Esperando Ver Este Año Bueno Y Casi No Hay Es Como Una Es 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 Pero Porque Si Están Perdiendo Dinero Siguen Haciendo Estas Cosas Dicen Es Es Que Ya No Va Para Ustedes Si Va Los Es Son De Los Pequeños Son A Los Que Van A Ser El Futuro Consumidor Principal Del Mundo Nosotros Ya Ya No Ya Es Como Los Rebeldes Los Que No No Se Puede Poder Programar Tan Fácilmente Que Ya No Te Tragas Estas Narrativas Pero Los Chiquitos Eso Si Correcto Correcto Y Bueno Me viene Otra película La mente La de Contagio Que es Descarada Lo que vivimos Y hablando De Netflix Ahora ya Como que Ahí va saliendo Todo Recuerdo Hace Un año En el 2022 Salió la de No miren arriba Que Bueno Te describe Cómo La gente Está Zombificada Zombificada Por Las redes Sociales Que hasta Salen unos Científicos Diciendo Que va Que se va a acabar El planeta Y la gente No le interesa No O sea Eso como que Me suena Ahorita Lo que está pasando Que tienen que salir Científicos A decir que la tierra Es redonda O sea Al grado Ese Porque la gente O sea Ya ve cualquier cosa Y dice No pues ella es plana Entonces bueno Ahora salió Salió En este año Bueno no En el 2023 Salió La de Dejar el mundo atrás Y Ya están anunciando Otra que viene Que se llama Guerra Civil Y Y su eslogan es Todo imperio Cae Entonces ella nos están diciendo Que bueno Algo viene Ahí en Estados Unidos No en Estados Unidos Pero bueno Sobre lo que comentabas Pablo yo creo Que ya se dieron Por vencidos O sea Yo creo que Esta Tendencia Walk Que se apoderó De Hollywood Que creyeron Que lanzando esta programación En las películas Y todas sus series Y música Y eso Creyeron que la gente Iba a ceder Que la gente Iba a aceptar O a normalizar Todo esto Que querían Normalizar Y bueno Se dieron Contra la pared ¿No? El imperio Disney Está tambaleando Por Seguir Esta tendencia Walk O sea Es Fracaso Tras fracaso Tras fracaso Todo por Querer Como tú dices Meter una ideología Forzada ¿No? Una ideología forzada Y obviamente Pues bueno Ya Personas que Que no se dedican A este tema De Conspiraciones O de misterio Empezaron a hablar De esto ¿No? Se dieron cuenta Que Pues esto No iba para Ningún lado ¿No? Y bueno Afortunadamente La gente Pues está rechazando Todos estos productos ¿No? Todos estos productos Y más Cuando se Quieren Ponerlo En Pequeños ¿No? En niños Es correcto ¿No? Entonces pues bueno El imperio Disney Está cayendo Netflix También ya cambió Ya cambió Todo Porque antes Era poner las películas Y decir No pues mira Esta película Es de este género Y te la ponían ahí Entonces pues también Se desuscribieron Muchísimos Y bueno Ya ni siquiera Las promueven O sea Si sacan Como cuties Y sacan estas películas Las siguen sacando Pero Ya no las promueven Como antes Antes las ponían En el top De México Y bla 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 O del país Que sea ¿No? Entonces se dieron cuenta Que no iban a llegar A ningún lado Por ejemplo Disney en este año No va a sacar Creo que más Que una película De Marvel O sea No va a sacar Ya más Por todos los fracasos Y los miles De millones de dólares Que han pedido Miles de millones De dólares Incluso hasta allá Se habla Que Apple Va a comprar Imagínate Si cae este imperio Que se apoderó De Fox Que se apoderó De O sea Se apoderó De todos los medios Y está a punto De caer Por estar Con esta Terquedad De meter esta Esta ideología De género Que afortunadamente Pues la gente Pues no la No la está aceptando No la está aceptando Y yo creo que Pues bueno Van a tener que cambiar Y a lo mejor En 3, 5, 6 años Lo van a volver a intentar Porque sabemos Que es una Que lo van a intentar Con las nuevas generaciones Pero Mientras esta generación Está acá Yo creo que Ya se dieron por vencidos O sea Ya han cambiado todo Este Ya como que ya No se enfocan Tanto en eso Y se dieron cuenta Que pues Por ahí no era el camino Es correcto Hay varios Demostraron Precisamente Mira la de Mario Bros Que dices No intentaron meter Nada Político Que hicieron Decirle a la gente Toma Métete No 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 Era nada más una historia La última película De Godzilla Que dices Pues fue como En mis tiempos Las películas Más o menos Y que hoy en día Uno las ve Y dice Wow No porque Ya tenía rato Que no había películas Que no se enfocaran En darte un mensaje Esto que mencionas De estos Esta ideología Y estos mensajes Que redoblan esfuerzos Y demás Dices A ver Ya pasó ahorita Recientemente El año pasado Con lo de Blanca Nieves Y veías las Entrevistas Que le hacían a la actriz Y decías Que está pasando Prácticamente Vomitándole A su público A lo que Representó La película Y demás Lo mismo Ahorita Que sale La mencionada Película De Rey De Star Wars Que sería El episodio Diez Me parece Y donde La que iba A ser directora Creo que ya Hasta Ya la Van a cancelar O ya se va Ya renunció Pero decías Que En muchas entrevistas A mi me gusta Poner a los hombres Inseguros Y que no sé Y es una activista Feminista Y todo Y lo único Que tiene En su haber ¿Por qué sería Ella la directora? Es porque Hacía documentales Documentales En ese caso De estas cosas ¿En serio? Cuando ya vimos Que Esto es lo que Dinamitó A la película De Blanca Nieves ¿Cómo es posible? Y hasta de eso Se burló South Park Precisamente De Kylie Kennedy Que es la Que está llevando Todo esto De Star Wars Que decían Hazme A una mujer Que sea gay Y que sea aburrida ¿No? Y así Pero Hazla Y tú ves Todas las películas Estas De Marvel Y demás Es ese Mismo Arquetipo Oye Pero ya van perdiendo Más de mil millones De dólares ¿Por cómo lo vas a hacer? Incluso Disney Como dices Hay cosas que Ya no promocionan Sino que hasta Lo quitan ¿Vieron Willow? La última A mí La película En su momento Me encantó ¿No? Era wow Un universo Increíble Lo que había Y cuando vi la serie Dije es que son Es que son los mismos Personajes ¿No? Es el mismo Actores Y dije ¿Qué demonios Estoy viendo? Tuvieron que Que quitarla ¿No? O sea Porque mucha gente Se empezó a desuscribir Precisamente Pues Y que tiene que ver O sea Era A fuerzas O sea No era la historia Sino la Todo Willow Giraba en torno A estas cuestiones De un dole O sea No, 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 no Ni puedo decirlo Pero ¿Qué estoy viendo? ¿No? Es lo que digo Así decía Yuri Bezmanov Es un ex agente De la KGB Que en los años 80 Él en Estados Unidos Cuando estaba Precisamente Ya cayendo Este En este caso La Unión Soviética Él venía de allá Y les decía Es que Esta situación Es la desmoralización ¿No? Y hay fases Para poder controlar Una nación Sin siquiera Lanzar una bala ¿No? Y es controlar Sus instituciones Como las universidades El tema del cine El arte Todo Y es Cambiarlo totalmente Para que empiece La desmoralización La subversión Ideológica Y lleva Décadas No es una cuestión De nada más De la noche a la mañana Sino como dices Ahorita estamos acá Pero después Porque viene Cuando ya empiece Toda la generación Z A estar en una edad Adulta media Y que digan Híjole Mira Mira lo que vas a tener ahora Y vienen los otros ¿No? La generación alfa Pues A ver Cómo Cómo va a ser Cuando acepten Estas cosas Cuando venían Sacoan esto De que El año 2030 Que no sé qué Y que no tendrás nada ¿Cómo será un mundo Donde todo el contrato social Cambie totalmente? ¿No? Que la gran mayoría Dependa Del dinero Que te van a estar dando Quizá mes a mes ¿No? Esta renta básica universal Y cuidado Y digas algo distinto Porque Pues ya lo vimos ¿No? Ahorita en el web Lo que decían Este Es que nosotros Somos las noticias Éramos los guardianes De la verdad En el caso Creo que era de New York Times La La directora Hablando de eso Ursula von der Leyen La Este Directora de la Comisión Europea Hablando sobre Que el principal problema No son lo que nos han estado mencionando Durante años Sino la desinformación Y la mal información Y que Hay que Hacer esfuerzos Para evitar Que haya Esta toxicidad Y estas cuestiones En línea ¿Qué quieren decir? ¿Qué nos están diciendo? Es increíble Pero la verdad Es que Incluso La plataforma No sé si a ustedes Les llegó Este Correo electrónico De Google ¿No? Sobre los Eventos Críticos O eventos Que eran Así ¿No? Como cuando ocurre algo fuerte Y en febrero Se va a empezar a aplicar ¿No? ¿Qué quiere decir? O desmonetización O ¿Qué no? No sé Ustedes Amigos Díganme Este Quería comentar De lo de que Se han detenido Con la agenda Pero no De hecho Ahora están peor Porque ahora Lo están metiendo Y de forma silenciosa A programas Que son Para Este O sea Bebes Casi casi No sé si han escuchado Por ahí Una Una franquicia Que se llama Coco Melón Es bastante Popular Y es para Muy muy pequeños Ahí en esa Ya viene Agenda En la de Pau Patrol También O sea Son Son este Programas Para Muy 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 Pequeños Y a lo mejor Como tenemos La idea De que son Para Bebes A lo mejor Mucha gente No lo llega Pero si Vienen Ahí Cosas Hay Varias De Netflix Que son Como para Bebes Y de Disney Y vienen Y la gente No está Como reaccionando Porque a lo mejor No se dan cuenta Pero ya vienen Con eso Y aunque Los mayores O cierta edad Rechacen Ellos están Enfocados A los más Pequeños Que no van A tener Ya Eso O sea Ya va a ser Una normalidad O es lo que Buscan Y otra cosa Que también veo De Disney Es que antes Por lo menos O sea Si venían Mensajes Pero por lo menos Si dejaban claro Que el bien Siempre triunfa Exacto Quien era el villano Quien era el bueno Y el bueno Triunfaba Por su esfuerzo Porque tenía valores El valor de la amistad De la honestidad Y las princesas Que yo no sé Por qué Las criticaban Tanto Si por ejemplo Mulan Bueno Ella no era princesa Pero Mulan La original Todo lo que lograba Lo hacía En su esfuerzo Con su trabajo Con no rendirse Y se supone Que ese era el mensaje Que le daban A la gente Pero ahora Ya es como que Por ejemplo La última La de Wish De que el Gobernante Este Bueno No sé si la vieron Pero Que él le quitaba Los deseos A la gente Y lo ponían como malo Porque no se los quería Conceder a todos Y luego La protagonista Que es Aisha O Aisha No me acuerdo Como se llamaba Que además Tenía una cabra Y que recibe El don De una estrella Y le roba Los Bueno libera Los deseos De todos Pero Yo pensaba Que a lo mejor El mensaje Iba a ser Que cada quien Luchara por sus deseos Pero no El mensaje Es que ahora La cabra Y la estrella Se los van a cumplir Mágicamente O sea Ya no tienen Los valores Del bien Y del mal O sea Si no No hagas nada De tu vida Y espera Que te lo den Todo ¿No? Si Y ahorita Hablando De Como están También aplicando La ventana De Overton Ahorita Con la película De La sociedad De la nieve Que yo sé Que es un caso Real Y no critico A las personas Que pasaron Por eso Pero Como para Normalizar Lo que en tiempos De hambre O en tiempos De desesperación O en tiempos Futuros La gente Ya tenga En su mente Que esa es Una opción Lo que hicieron Ahí ¿No? Es correcto Eso es lo que veo Que hay una ventana De Overton Y eso es parte Del diseño De lo que quieren De la nueva alimentación Ya lo están metiendo Lo meten En muchas películas Y hasta en videos musicales De Katy Perry No sé cómo ven ustedes Si Leo ¿Quieres agregar algo? ¿O les? No Sí, correcto O sea Y como bien Comenta Avin O sea Esa es una Ventana de Overton Que está en sus inicios Que poco a poco Ya nos la están colando ¿No? No solamente En el de Katy Perry Por ejemplo El de Lil Nas X Que se llama J. Christ Sale cuando Cuando hay una escena Donde él Se Se Viste de diablo Este Está un caldero Con varias personas ¿No? Entonces bueno Todo eso ¿No? Este Ya Esto va a avanzar Va a empezar a avanzar Cuando empiecen a salir Este Artículos ¿No? Artículos científicos En los que se diga que No es tan malo Que Pues es recomendable Que bueno Que Que es muy Sabroso Entonces bueno Ya sabemos Cómo funcionan Las ventanas ¿No? Este Y bueno Con el tema De walk Este tema Walk Este Creo que Esa ventana de golpe Como que se la quisieron saltar ¿No? No fue O sea fue como que de golpe Y todo porque Porque creyeron Que la gran mayoría O la gran mayoría De redes sociales Porque ahora todo se controla Por redes sociales Opinaba así Pero en realidad Era Era Un pequeño grupito Un pequeño grupo Que era muy ruidoso O sea la verdad Es un pequeño grupo Que es muy ruidoso Que critican a las personas Cuando hablas de esto Entonces Como que te crean La ilusión De que La mayoría de personas Piensa así Cuando no es verdad No es el que consume ¿No? Que es lo que les está afectando Si Si nos vamos A cuestión de De números Eh Está como en un 5% Lo que abarca Esta población O sea De A la que quieren Llegar ¿No? Entonces Bueno Entonces Yo creo que Fue el El gran error Que cometieron Pero como dice Arien Todavía sigue O sea yo también Veo que todavía sigue Ya no lo promueven Ya como que Es silencioso Ya como que Te lo cuelan por ahí Pero ya Ya no lo promueven Como antes Pero si te lo siguen Colando poco a poco ¿No? Si claro Están espantados Como que les venga Lo que sucedió Con la cerveza Botlight ¿No? Como que Quieren sacarlo Pero Tienen miedo Ya ahora si A ese Como le dicen El backlash O que toda la gente Diga No entonces Ya no voy a consumir Ya no voy a hacer esto No se que Y esto que mencionas Es importante Recalcar Lo que decías De que Como que Se tuvieron que apurar ¿No? Porque te lo van metiendo Y te lo van metiendo Mira Poco a poquito Poco a poquito Y no te das cuenta Pero esto Que mencionaste Yo creo que Fue después Del 2016 Aproximadamente Que fue precisamente Cuando entra Trump Entonces A todo esto ¿No? Y dice Uy pero ¿Y el qué? ¿No? Y obviamente Yo no lo pongo Como un salvador Ni mucho menos ¿No? Pero Si es una cuestión Donde No tiene El control Total El Deep State En este caso Si es que Él entra ¿No? Ahora que fue Este tema De que fue Incluso hasta Baby Soros Aquí al web Él hablaba de ello Y decía Es que él quitó Los contrapesos Él Prácticamente Los va a arruinar Si llega una vez más Y Y es eso O sea Ves los mensajes Lo que Internamente Muchas de estas personas Han dicho Sobre los temas De la Libertad de expresión El control a las redes Que Que todo mundo Cuando Dice Oye Es que esto no lo dijo Un conspiranoico Esto no lo Lo dijo una gente Tú lo estás diciendo Y yo simplemente Estoy uniendo las piezas Y digo Recuperaré acaso La confianza Como ellos dicen Rebuilding trust O reconstruyendo La confianza Alguien en verdad Puede Confiar en estas Personas O sea Es donde yo Me pregunto Híjole Y cuando la gente Quiere empezar a pensar O a discutir Por ejemplo En la plataforma Que ahora dijeron Sobre El nuevo Ya saben Que mundial Y dicen Este Si tú lo pones La plataforma La plataforma Hasta te pone Un link A wikipedia Este Mire Es que esto es Una cuestión De conspiración Y que no se Queda de teorías Oye pero Yo no lo dije Lo dijeron ellos Y el tema El contexto Es encaminado A ello Es a ese Mundo basado En reglas Que están mencionando Y como funciona Y quien va a ponerla Así Yo no lo dije Ellos lo están sacando Y llevan años Hablando de todo esto Abiertamente O sea Son tan transparentes Entre comillas Y dices Pues es que 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 confianza Puedes tener Cuando dicen Es que ya viene Un nuevo bicho ¿No? Y que se prepare Oye pero si esto pasa Cada 100 años Y ya pasó En 2020 ¿Por qué nos dicen Que ahora se viene Sí o sí o sí Casi casi ¿No? Dices Que demonios O sea no dudarían Que empezaran a sacar Otras películas Como esta que habías Mencionado al principio De la de Este ¿Cómo se llamaba? Que sale With Dead Patrol Y demás Lo que Que ahí está Contagio Yo me acuerdo Creo que eran Como unos días Desde que había Empezado esa Cosa en marzo Del 2020 Y la vi Y me acuerdo Que estaba Con mi esposo Y justamente Estábamos Este Con Con gripa En ese momento Y nosotros ¡Ah! ¿Cómo te van Espantando? ¿Cómo te va Generando esta Psicosis colectiva? ¿No? Pero bueno Ojalá Que no vuelva a ocurrir Pero Pues es como dices ¿Qué tanta confianza Podemos tener De ellos? Porque han acelerado Los planes ¿No? Este año Si se viene fuerte Porque son cuestiones Electorales Que no nada más Es Estados Unidos Es casi todo el mundo ¿No? Bueno Más de la mitad De la población Va a tener elecciones México Tenemos elecciones Ahí está Ya para rematar ¿Qué conclusiones? ¿Qué quieren Este Decir? Y lo dejamos Aquí Bueno Este Yo creo que Si están teniendo Éxito Por ejemplo En México Bueno No sé Que tan real Porque yo no Ni iba a televisión Pero Como que mucha gente Hablaba de esto De la casa De los famosos Y del personaje Que ganó Y lo volvieron Así como Una celebridad Y a este personaje Lo admiran Así como si hubiera Curado Todas las enfermedades O como si hubiera Combatido la pobreza O no sé Pero ya es Como una celebridad En México Y la gente Lo busca mucho Y es porque Salió en Televisa Y tiene esta Sigue teniendo poder Entonces Antes era México Un país conservador Y ya tiene Como ídolo Nuevo ídolo A este personaje Y También Hablando de lo Que comentaban De esa película De contagio Bueno Hay una serie Que de hecho Dice muchas más cosas Se llama Utopía Hay otra versión Que es de Estas de Unido Pero eso sí No sé En qué tal ¿Dónde está? Yo la vi esa Ahí venía todo Todo La vi que fue 2015 Creo Más retocada Pero ahí viene Todo 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 Y lo que nos iban A todo Yo había hecho Videos de eso Pero pues Ya mejor los quité Pero eso dice Todo al Paso por paso Y hablando De cómo Nos van manipulando Por ejemplo Han estado sacando Muchas noticias De que ciertos lugares Están saturados No sé si Les han salido Recomendaciones Sí Ahorita Están Incluso Hasta el grupo Este De ¿Cómo se llama? De la zona Donde vivo Las señoras chismosas Y todos Empezaron a enviar Esto De que la UNAM Informa A la comunidad Que ya están pidiendo Una vez más Las medidas Que Dijeron Oye Pues siempre No era tan necesario Pero no Ahora sí Otra vez Que lleven Ya saben Las mascarillas Y demás O Acaso De este Tedros Dracus No sé cómo se llama El de la BBC Igual hablando Sobre lo que se viene De la XB Beetle ¿Se acuerdan? Incluso Jimmy Fallone Creo que fue Este presentador Que salió bailando Y que se volvió Tendencia En X Y demás Con una cara Como robotizada Cantando XB Beetle No sé qué era el nombre De la cepa esta Y mira ahora Ya ya Y viene De nuevo Y Caray No sé No sé si la gente Va a volver a A esta situación Pero esperemos Que Que no Y luego Si Perdón Pero si No te preocupes Si esta es X Entonces ya la última Es la Z Y que es la de los zombies Caray No sé Sí 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 O sea O sea Ya va X Y luego Otra que se llama Y Y luego ya la última Es la Z Y la de los zombies Y ya va el limón Esperemos que no Pero si han habido Casos ¿No? De gente Miren el primer caso Zombie No sé si los han visto De personas que Que dicen Oye ¿Cómo estuvo eso? Ok Yo de verdad Pensé O tenía la esperanza De que Si volvieran con esto Este Pues la gente Por lo menos dijera Entonces De que si hubieran 6, 7, 8, 4, 5 Dosis ¿No? O sea Y veo que Que no O sea Si les dicen Vete otra vez Vete otra vez O sea Hace Al final del año pasado Al final del año pasado Sacaron la noticia De que ya salió a la venta Este En las farmacias Este A la venta O sea Y la gente Hacía cola O sea Cola Cuando todavía No habían dicho Que ya esto volvía Y todo O sea Como que estaba Como que apenas Y la gente Haciendo cola O sea Me parece Entonces ¿Por qué la gente No se cuestiona? ¿Para qué demonios? Es correcto Le puse 5, 6 O sea 4, 5 Las que sean ¿No? Pero ¿Para qué demonios? Si voy a tener Entonces Pues toda la vida ¿No? O cada año Que la pongan Entonces Es correcto Porque está Está cañón Que la gente No se cuestiona Nada de esto De verdad Yo tenía la esperanza De que Pues de que Iban a Pues dices Ya acabó Ya no iban a aceptarlo Tan fácil O sea No iban a aceptarlo Tan fácil Por Dios O sea Pero bueno Bueno Veremos qué pasa Veremos qué pasa Veremos qué pasa Ahí sí Y lo que decíamos ¿No? El tema de las redes ¿Cómo van a Ahora sí a cuidar Lo que se dice? Porque ¿Cómo le puedes hacer Para Poder hacer el envío Por correo De las boletas? ¿No? Sí, sí O sea Todo Todo Una vez más Empieza a encajar Pero bueno Vamos a dejarlo Hasta ahí Amigos Muchísimas gracias Este Leo De Liberemos De la Matrix Arín Del lado B De las cosas Muchísimas gracias Muchísimas gracias En verdad Por esta colaboración Que sean muchísimas más No nada más Que quede en esto Hay muchísimos temas Que podemos discutir Amigos Gracias Se despide Pablo De la Gran Humana MX Ustedes amigos Pues muchas gracias A ti Pablo Gracias Arín Por la invitación A esta colaboración Y como dices Pablo Que sea la primera De muchas más A mí Me encanta Hablar de estos temas Y con tal de Despertar conciencia Pues bueno Ojalá Y este tipo de pláticas Ayude Gracias Arín Gracias Pablo Por la invitación Muchísimas gracias Nos estamos viendo amigos Hasta luego Arín Gracias Hasta luego Hasta luego